Ok. Bueno, pues buenas tardes a todos. Pues agradezco la oportunidad de compartir parte de estos pensamientos y reflexiones que se dieron en torno a esta situación. Y pues obviamente en torno a lo que hago, que es arquitectura. Y pues a partir de estas reflexiones, espero que pues podamos generar un diálogo al final. A mí me interesa pues continuar con esta investigación. Y bueno, pues empezamos. La realidad pues es esta. Estamos ahorita en octubre del 2020. Y pues estamos a siete meses de un confinamiento a causa de una pandemia global. Creo que ya todos lo han vivido de diferente forma. Entonces yo les vengo a platicar cómo fueron estas dinámicas en estas reflexiones que tuve a lo largo de estos meses, sobre todo al principio, que era como más hostil, este, en relación con las experiencias estéticas en mi espacio habitable. Y pues a partir de una convocatoria que hice en línea, donde, bueno, no en línea, a partir de los medios, donde les ponía en WhatsApp, les ponía a varios colegas, les ponía esta invitación para que me contaran cómo se estaban ejercitando físicamente durante el COVID. Este, y también pues parte de sus ejercicios mentales, yo le puse mentales, pero en realidad pues era como, pues que estás leyendo, qué películas puedes, este, como compartir, y pues en relación con tu espacio habitable. Y pues este ejercicio se generó, y pues la verdad es que tuve una respuesta, pues muy buena. Este, la mayoría me mandó, me mandó unos videos en diferentes formatos, porque tampoco era como para, o sea, no, 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 lo hice en más como una actividad de, pues de, de ocio, y, pero, pero creo que los resultados, pues fueron sorprendentes en mi caso, porque la mayoría me explicó, no nada más cómo se ejercitaba, sino cómo tenían que adaptar sus espacios para poder hacer las cosas que ahora hacían. Entonces, este, como incluso hay, pues, mamás que me, que ponían, o sea, en la cámara, yo no les voy a pasar los videos, pero les, aquí les comparto, pues todo lo que los, los colegas que me compartieron su, su información. Este, incluso, por ejemplo, aquí tenemos, desde el, desde el automóvil, este chico, pero aquí, por ejemplo, las tres chicas que están ahí son mamás. Entonces, en ese sentido, también, cómo les cambió el uso de los espacios. Y, bueno, a partir de estas dinámicas, este, a partir de esta respuesta que se obtuvo, pues empecé a hacer otras, otro tipo de reflexiones. Bueno, aquí les dejo estos tres videos, no fueron más que imágenes, no sé, no se tomaron ellos, lo que fue su, su, o sea, no se grabaron ellos. Y también eso se me hizo peculiar, porque en realidad, ahorita, creo que yo nunca me había grabado en un video, y en este, en este año, no, o sea, pues ya es como esta también cotidianidad, y ya es, o sea, ya, ya me relaciono directamente con esta pantalla, ¿no? Este, y creo que la mayoría también de los colegas nunca se habían grabado en un video. Entonces, este, pues ahora es, es como la primera vez que mandaste un mensaje al texto, y luego mandaste un audio, y pues ahora ya es como más normal. Este, y, y bueno, a partir de, de estas dinámicas, pues se generaron, la verdad es que empecé como a clasificar desde dónde me estaban ellos, este, abordando el tema. Y, y las edades también fueron diversas, este, y pues empecé a entender que los cambios en general, o lo que fue la parte, este, que podríamos hacer más homogénea de todos, pues era un cambio en relación con el tiempo y el espacio. Y, y, y fue una relación directa, entonces se resignificaba el tiempo y el espacio de todos en cuestión de sus, de sus, de sus, de sus espacios donde vivían, pues a veces el tiempo era muy largo, a veces el tiempo era muy corto, no sé, se les pasaba, sobre todo dependiendo de la, de la complejidad en cuestión de sus espacios. Entonces, cada espacio tenía una particularidad, este, déjole, no me avanza. Ya, entonces la, la idea pues de esto me hizo, a mí, me hizo pues un poco también leer y empezar a ver también otro, otro tipo de formatos. Y, y pues me topé con, con Nietzsche, la verdad es que, pues no me había topado con Nietzsche, este, digo, más allá de, de entender que pues era un filósofo. Y en el COVID me topé con él y empecé a, 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 pues a relacionar este pensamiento con esto de, con el nacimiento de la tragedia que tenía él en, en, en lo que era la dicotomía de lo apolíneo, lo dionisiaco. Y, y me interesó también, este, como, como a partir de su tiempo y de su, de su proceso de transición que él vivió en, pues en esto de la revolución industrial, el romanticismo, como esta crítica hacia, hacia lo que venía, ¿no? Que ni siquiera sabía que venía, pero era una crítica hacia esa, esas nuevas formas de vida. Entonces, digo, no nada más de, este, muchas, eh, literatura, hay mucha literatura y muchos artistas también hicieron lo mismo, pero, pues entendemos esto, ¿no? Por ejemplo, esta, esta cita que es de la Gaya Ciencia, pues nos habla, que es de Nietzsche, nos habla de esta parte de, de la contemplación, del tiempo que se para y que nos, nos podemos a contemplar. Pero, no sé, no sé si, no sé si, este, eh, en, en ese sentido la mayoría de los videos tenían esa, esa dinámica de que, pues es que ahora puedo hacer lo que no hacía antes, ver las estrellas. O ahora puedo hacer, este, puedo cocinar y puedo tener este, este tipo de actividades, puedo sentarme, puedo descansar, puedo, puedo manejar un poco, eh, la vida de, de, que a veces estaba como castigada por, por uno mismo a partir de su moral. Entonces, a mí me, me gusta esta, esta, esta cita, este, aquí, este, es, bueno, a partir de los sitios de descanso y los sitios soleados del pensamiento, les voy a compartir imágenes de, pues también de mi vivienda, donde, donde yo habito, con, 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 en colectividad con varias personas, con varios, este, es parte de eso. Incluso, no sé si se fijan, esta parte de la contemplación, se están moviendo ahí las, las flores y nos poníamos a, a contemplar las sombras que generaban las macetas, que generaba, por ejemplo, aquí lo que es esta, esta especie de jaula, eh, y entonces cómo la sombra iba cambiando, cómo se iba moviendo. A lo mejor, digo, a lo mejor, este, eh, eh, pues, se necesitaba tiempo y se necesitaba pausa para poder hacer eso. Y, y, y bueno, eh, en relación con esto de Dionisio y de Apolo, pues lo que encontré fue esta relación armoniosa que, que este Nietzsche describe, que los griegos, pues tenían estas dobles, o sea, no, no se castigaban ni a uno ni al otro, desde la moral, o sea, cada, cada, o sea, el ser humano lo concebían como su parte dionisiaca y su parte apolínea, desde la, desde lo que es, bueno, Dionisio, el, el dios de, el dios de lo que es la música, de la locura, del desenfreno, este ya con lo, con lo, con lo romano se llamó Baco, que también es del vino, lo relacionamos con el vino, y en cambio de Apolo, pues es el dios de la escultura, es el dios como que la escultura, la griega, con unas medidas, con la perfección, con lo, lo, lo estricto, lo formal. Entonces, a partir de ahí, yo lo relaciono, y pues empezamos a ver estas dinámicas, y digo, bueno, pues yo vivo en, en, en un espacio, eh, o habito con gente, pero en realidad vivimos en, en un espacio hermoso que nos permite tener estos espacios dionisiacos, y como, y como mis compañeros que me estaban mandando los videos, este, pues se quejaban de eso, de que no había esa parte de habitabilidad, este, sobre todo los que viven en departamentos, entonces, o los que viven en casas que, pues son casas de la periferia, que en realidad, pues después construyeron una cochera, y construyeron este, o echaron el patio de servicio, y pues no tenían ni siquiera donde salir para poder ver las estrellas, ¿no? Entonces, a partir de estas reflexiones, pues que se hicieron, se fue, se fue construyendo, pues este, pues estos argumentos, ¿no? Aquí vemos, eh, dos, bueno, los prototipos de la arquitectura que se, que se dio con el modernismo, si se fijan, pues están en una, están en una relación de que las áreas diseñadas eran para un uso específico, entonces yo como en el comedor, cocino en la cocina, este, en el dormitorio duermo. Entonces, a lo mejor está muy obvio lo que les digo, pero en realidad es, ¿cuántos de nosotros en realidad hacemos esas actividades que por programa, incluso cuando uno estudia arquitectura, pues uno les, uno lo aprende y dice, no, es que tienes que diseñar así, con estas medidas, y con la mínima medida, obviamente, ahorita vamos a ver eso, con la mínima medida para, pues, para los recursos, los recursos son, son partes de, de la economía del capitalismo, ¿no? Este, y bueno, a partir de eso, no hay una posibilidad de, de una adaptabilidad, de un crecimiento, de, de nada, este, entonces el movimiento moderno, pues, es parte de eso, eh, empezamos con esta, bueno, venía, viene un poco desde, desde lo que es, este, el siglo, bueno, se fue construyendo a partir del siglo XIX, pero en realidad el movimiento moderno, pues, es este pensamiento racionalista, donde busca la economía, la eficacia, y curiosamente, pues, también se empiezan a transformar los espacios en el movimiento moderno, sobre todo en el siglo XIX, este, a partir de muchas pandemias que se dieron, y entonces que se relacionaban con el polvo, que se relacionaban con la higiene, y entonces, este, con, pues, sí, con las, la, la, la parte de dejar ahí los desechos, del que la cocina estuviera afuera, y bueno, todo eso, finalmente vino y encerró a la vivienda, y, 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 y le quitó sus patios, le quitó su, 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 su relación con el exterior. Entonces, a partir también de, de una pandemia, entonces, digo, finalmente, ¿cómo, cómo se vuelve un ciclo todo esto? El confort y, y la practicidad también se, se buscaron, y pues, la idea del progreso, ¿no? Esta idea que, 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 pues, ha sido, pues, muy analizada en estos últimos años, como desde la parte, eh, crítica, y, o sea, el progreso significa mejor, o no, no, o sea, la idea del progreso, pero bueno, eso sería para otra, otra, otras reflexiones. Este, y, y, y bueno, el bienestar económico, marginar el pasado, marginar los materiales del pasado, y enartecer lo nuevo, el vidrio, el plástico, el acero, el concreto, ¿no? Entonces, llegamos ahorita, este 2021, donde la huella de concreto es, es enorme, en realidad, es como, como diseñamos con estos pensamientos, y lo veíamos, veíamos una máquina para habitar, para resolver todos nuestros problemas, y pues, si era la máquina para habitar, entonces nosotros éramos los, los robots que habitábamos, ¿no? Y, y, entonces, se fue quitando, bueno, desde el cristianismo, se fue quitando este pensamiento, eh, eh, dionisiaco, o, no, no pensamiento, estas, eh, pues, como actitudes dionisiacas, y se fueron castigando. Entonces, desde la parte del desenfreno, desde la histeria, de la parte de, pues, del, del vino, de la locura, sobre todo en el siglo XIX, pues, el movimiento moderno se basa también en eso, ¿no? En la razón a, eh, versus la locura. Entonces, este, ¿cómo, cómo, pues, esto genera, eh, lo que, lo que vivimos ahorita? Pongo esta imagen, porque el movimiento moderno, por ejemplo, aquí, en mil, en mil novecientos setenta y dos, este, eh, Jake, Jake, Charles Jake, dice que, pues, se acaba ahí, ¿no? Pero, en realidad, en México, en mil novecientos setenta y dos, bueno, en mil novecientos setenta y dos, se hace esta pregunta a partir de los multifamiliares, este, la idea del multifamiliar, y se, eh, los, estos edificios construidos en el cuarenta y siete y en el cuarenta y nueve, pues, subsistieron y subsisten, y, pues, se, pues, se siguen repitiendo, o sea, nosotros seguimos repitiendo, eh, estas, estas políticas de vivienda, eh, que, pues, han sido, pues, analizadas desde diferentes puntos de vista críticos, obviamente, obedecen también a la, a lo que es, no nada más es la herencia del movimiento moderno racional, sino también es a partir de las densidades de población, los costos, y, principalmente, las políticas, eh, las políticas del gobierno, ¿no? Que, pues, se benefician a partir de eso, la economía, sobre todo aquí en México, por el Infonavit, pues, le da la, le da la, tiene créditos, y, bueno, este, entonces, y todo eso, pues, es como el movimiento moderno con el capitalismo, ¿no? Eh, la suma de estos factores, pues, no nos da esto. Aquí, aquí tenemos, eh, aquí, estas imágenes son de, de una entrega de cien viviendas dignas con una inversión de once millones de pesos en Mazatlán. Entonces, la verdad es que se me hizo súper interesante enseñarles esto en cuestión de la dignidad, o sea, ¿qué es la dignidad? Y, bueno, en realidad, este, eh, pues, lo vemos y lo vemos en todas las ciudades de México. Este, este, y, 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 bueno, esta, esta es como la, el, el hábitat, el hábitat donde, 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 donde yo habito con, 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 con varias personas, y, pues, tenemos la fortuna de vivir en, en un lugar donde no nada más es esta relación del interior con el exterior, sino también de, pues, de generar múltiples usos de todos los espacios. Nos agrupiamos de cada espacio. Obviamente, la, o sea, pues, es un privilegio, eh, sí, y, y, y en ese sentido, pues, vemos como los materiales no son los materiales que el modernismo, pues, proponía, eh, las relaciones de espacio de, por ejemplo, de salir para ir al baño o al exterior, y entonces, en el modernismo era como, no, ¿cómo, cómo vas a hacer eso? Este, y entonces, vemos como la vida pública y la vida privada se define a partir Si quieres cerrar, por favor, porque el tiempo terminó. Ay, ok, 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 bueno, nada más en, no, sí, perdón, es que no, eh, moral, la moral adentro, bueno, más bien, ay, perdón, la moral, la vida pública y la vida privada se cambia con el COVID, este, tenemos como la diferencia entre lo que es el, el, el espacio donde habitamos, afuera era lo dionisiaco, y adentro era lo, lo apolíneo, y pues, ahora tenemos que juntar estas dos realidades, porque ya no podemos salir a hacer fiestas, a hacer reuniones, y entonces, ¿dónde, dónde podemos generar estas, estas, ah, pues, relaciones de espaciales en cuestión de actividades dionisiacas, por así decirlo? Este, entonces, tenemos, pues, la relación con el exterior, por ejemplo, aquí el aprovechamiento de las, de las azoteas, y cómo, y cómo podemos aprovechar las azoteas de nuestras viviendas para poder subir, pues, la, la, las políticas de vivienda no te permiten eso porque le sale más caro, ¿no? Entonces, eh, la adaptabilidad que, 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 pues, en, en las reflexiones que se, se hacen en este, en este, en esta ponencia, pues, ese son, digo, los, es, la respuesta se, se propone una adaptabilidad viva para que uno se relacione con el espacio de forma que, que pueda, pues, moverse, que pueda distribuirse, que pueda, pues, reconstruirse, que sea, eh, volver a hacer otros significados y, y, pues, transformarlo a partir de la nueva normalidad en el diseño. Y, pues, eso sería, eso sería todo. Hasta aquí.